Hola, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Manuel. Pues nos vimos la semana pasada y el tema sigue candente. Tenemos a una supuesta ingeniera con una escasa capacidad de sentido numérico. Mira, tú sabes que yo he sido profesor universitario durante décadas enseñando matemática superior. Me manejo con un estándar de un artículo muy interesante de la Mathematical American Association de lo que son competencias matemáticas. Y bueno, una primera competencia matemática es tener sentido numérico. Una segunda es habilidad numérica. Y entonces tenemos a una candidata que se dedica, aparte de sus recitas nerviosas, y pegar chicles, porque ya hoy La Jornada exhibió un segundo video donde pega chicles, que está haciendo una serie de propuestas que muestran... ¿Cómo? ¿Otra vez? Otra vez pegó un chicle. Lo acaba de sacar La Jornada hace ratitito. A ver, creo que... Se quitó el chicle y lo pegó. Creo que estaba en una feria del libro. Y la cámara la pescó de frente quitándose el chicle y pegándolo ahí debajo de una mesa. Creo que tenemos el video. Nada más para Memoria Histórica. Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Lleve, lleve tu camarón! ¡Fresquecito! ¡Yo le... a este! ¡Se acuerda! ¡Ah, caray! A ver... A ver, ahí lo tenemos, Doc. Mira, ahí se saca el chicle. ¡Ah, monstruo! Ya lo pegó, ya lo pegó, quién sabe dónde. ¡Qué asco! Y ya lo dejó ahí, pobrecitos, los de... El stand de CAI, que ahí van a encontrar un chicle más al rato cuando se lleven sus cosas. Eso quiere decir que es una costumbre, ¿eh? No es que haya sido algo improvisado. Pero mira, Manuel, regresando a lo más relevante que habíamos comentado la semana pasada. Sí. Y que, bueno, yo le pregunté a Adriana el tema y hay molestia en el gremio petrolero. Con estas propuestas totalmente irresponsables de la señora Xochitl Galvez, ¿te acuerdas que en un chat que estamos en común, yo lo primero que señalé antes de que lo dijera el presidente, pues, conozco el trabajo del sector, inmediatamente yo dije, ¿en Tampico no hay refinería? Fue lo primero que dije cuando ella dijo que iba a cerrar la refinería de Tampico. Y a mí lo primero que me vino en mente dije, ¿ahí no hay refinería? Está la de Ciudad Madero, que es otra cosa. Y luego el presidente, pues, hasta la troleó, lógicamente. Y mira, estuvo en Dos Bocas, Tabasco, y la señora se atrevió a decir que ella va a terminar la construcción de Dos Bocas y dijo, ¿están bien güeyes? Mira, pues yo creo que están güeyes los que le creen a la señora, porque exhibe una mínima autocrítica. Los que están güeyes son el PAN, el PRI, los partidos que la quieren llevar a la presidencia, porque nos exhibieron que en 36 años de neoliberalismo, 36 años de neoliberalismo, fueron incapaces de construir una refinería. Eso sí es estar bien güey. Y su partido, el PAN, con Felipe Calderón, intentaron construir una refinería, de la cual ni siquiera terminaron la barda, se gastaron 12 mil millones de pesos, y la señora viene a decir que va a terminar Dos Bocas, que porque están bien güeyes. Oye, no, bien güeyes los panistas, que ni la barda de una refinería lograron construir. Y bueno, ya se subió Álvarez Maínez a este carro, y ya lo dijo Marco Cortés. Mira, Manuel, su irresponsabilidad es tal que no tienen ni la mínima idea. Quieren cerrar Cadereyta, Ciudad Madero y Tula. Es decir, tres de las siete refinerías que tenemos en el país. Ahora, para que nos hagamos una idea, este, tu público, ¿no? De qué implica, qué implica el cerrar tres refinerías. Mira, estaba abriendo aquí el dato. Para que te des una idea, Cadereyta, Nuevo León, está diseñada para procesar 275 mil barriles diarios. Y mira, aquí tengo mi calculadora elemental para aritmética elemental. ¿Esas no dan el 30% doctor? ¿Cómo? Espérame, es que quiero sumarte. Mira, Cadereyta, 275 mil barriles. Ok. Ciudad Madero, 190 mil barriles. ¿No? Entonces ya, 275 más 190 mil barriles. Y luego, ¿quieren cerrar Tula, Hidalgo? 315 mil barriles. Bueno. ¿Cuánto da eso? 780 mil barriles. Una refinería como DIRPAR, como las que funcionan a nivel internacional, podemos sospechar que trabaje al 85%. 85%. Entonces, 85%. ¿Eso cuánto da, Manuel? Esta señora Xochitl Galvez y Marco Cortés, el PAN, los PANistas, quieren dejar de procesar en el país 660 mil barriles diarios de petróleo. 660 mil barriles diarios de petróleo. Es decir, estos irresponsables apátridas quieren regresarnos a la situación de 2018 en la que en este país se importaban 600 mil barriles diarios de gasolinas. 600 mil barriles diarios más 240 mil barriles diarios de diésel. ¿Cuánto nos costaba este chistecito? 600 mil millones de pesos. O sea, 30 mil millones de dólares. ¿Y quiénes ganan? Dos, dos, Manuel. ¿Quiénes ganan? Una, las refinerías tejanas. Porque venden sus gasolinas. ¿En dónde se generan empleos, Manuel? en Estados Unidos porque allá están las refinerías. Pero, en el caso de México, hay otros actores que ganan los que importaban gasolinas y las vendían. ¿Y tú sabes cómo se trabajan los negocios en México de importación? compro a un precio en Estados Unidos y lo vendo en México con un sobreprecio. ¿Con eso se desarrolla un país? ¿No? Pues son simplemente revendedores de algo que venden en el extranjero. La zona metropolitana de Monterrey circulan 2.8 millones de automóviles. Yo nada más quiero verlo sin gasolina. Te comenté por aquí la semana pasada que estuve en Cadereyta, en Cadereyta, Nuevo León. Fui a dar una charla justamente sobre la estupidez de querer cerrar una refinería. Y bueno, ahí manejando datos, pues yo simplemente señalaba que la persona quien sea, quien sea, puede ser mi gato Titus, que no lo hará porque no es tan irresponsable, pero todo aquel que proponga cerrar una refinería debería decirle al pueblo de México de dónde va a sacar la gasolina, el diésel, el querosero, que necesite el país para poder funcionar. Ojo al dato, Manuel, ojo al dato. Este país, vamos desde Chiapas hasta Baja California y de Tamaulipas a Oaxaca, el Bajío, este país requiere diariamente un millón y medio, un millón y medio de barriles de petrolíferos, un millón y medio de barriles diarios de petrolíferos, gasolinas, dice el queroseno, y luego, fíjate, la señora se quiere vender como ecologista, pregunta, ¿en qué viajó a España la señora? ¿Viajó en avión? ¿Viajó en Estados Unidos? ¿Y la señora ingeniera no sabe que los aviones usan queroseno y que el queroseno viene de las refinerías? ¿Hemos visto en el sureste a la señora que se mueve en camionetas grandototas, también la vimos en los Estados Unidos? No, bueno, aquí en Tabasco, disculpe la interrupción, doctor, para irse de Campecha a Villahermosa, tomó una avioneta privada. Es lo que más contaminan, los aviones privados contaminan más que el transporte público. Entonces, la señora y la señora y los panistas, ¿eh? ¿Por qué no se hagan? Todos ellos, todos ellos se mueven en automóviles. Mira, estaba viendo ahorita que Xiaomi, Xiaomi, que hacen celulares, van a sacar ya su primer automóvil eléctrico. Más o menos, el precio del mercado para comenzar va a ser de 40 mil dólares, o sea, unos 800 mil pesos. Yo me pregunto, Xochitl Galvez trae un Tesla modelo S, va a traer un Xiaomi, se mueven en automóviles eléctricos, porque pontifican sobre las energías limpias que no existen. Mira, esa es una, esa es una gran situación. Xochitl Galvez exhibe una carencia tremenda de un estudiante de ingeniería. Dice Angélica Jaramillo que está muy atenta, que está cocinando por si no puede saludar. Pues yo ya cociné, Angélica Jaramillo, por eso me estaba tomando ya un cafecito. Y no piensa justamente, Manuel, en las fuentes de empleo y en todo lo que genera alrededor de una refinería. Hay toda una cadena de aprovisionamiento, hay negocios que viven de los trabajadores, por ejemplo, todos los negocios de alimentos, de ropa, pero principalmente todos los insumos que requiere una refinería, y es destruir polos económicos. Pero mira, la señora no tiene ni la mínima idea, así, ni la mínima idea, nada más le dicen di esto y lo dice, pero un ingeniero no hace eso, porque uno uno debería de ver los datos y los datos la contradicen. Hace ratito estaba ley, estaba viendo, yo creo que media hora, una conferencia de Mario Delgado en donde exhiben a Xochitl Galvez con una demagogia tremenda, prometiendo cinco mil pesos mensuales, cinco mil pesos mensuales a cada una de las cuarenta y dos millones de mujeres que viven en situaciones de precariedad en nuestro país. Bueno, pues basta que Xochitl Galvez supiera usar una calculadora de estas, no se requiere ser ingeniero en sistemas para que multiplicara cinco mil pesos por cuarenta y dos millones, eso da doscientos diez mil millones de pesos mensuales. y si lo multiplicas por doce, eso te da dos punto cinco billones de pesos. ¿De dónde van a sacar ese dinero? Estamos viendo una campaña, Manuel, ahora sí que de verdaderas ocurrencias que no tienen ningún fundamento. Mira, fíjate, dos millones y medio para las mujeres en situaciones de precariedad propone Xochitl Galvez y el PRI propone darles a los jóvenes ciento veinte mil pesos a los dieciocho a los veinte, veintiuno y veinticuatro años. Bueno, pues yo ya me metí, soy serio, al Inegi a checar cuántos jóvenes entre los dieciocho y veinticuatro años hay en este país. Son quince millones, Manuel. Y si a cada uno de estos quince millones les vas a dar ciento veinte mil pesos, requieres uno punto ocho billones de pesos. Súmale lo que Xochitl Galvez le promete a las mujeres y estamos hablando casi de cuatro punto cinco billones de pesos solo en dos medidas. Es decir, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo una serie como de comparsas, una serie como de clown, una serie de payasos de circo, una serie de comediantes de estandoperos diciendo una sarta de tonterías por aquí y por allá tratando de engañar a quien se deje engañar porque también esto es clave, Manuel, o sea, a ver, para que engañen a una gente se requiere complicidad de la gente que se deje engañar. Yo lo que estoy observando es que su desesperación es que no pueden engañar a una cantidad suficiente de personas como para ganar una elección y creo que nuestro papel como comunicadores es exhibir sus mentiras, exhibir que no es posible cumplir eso que están prometiendo. Ahora, para alguien que se dice ingeniero Manuel, ok, tú, tú, asesor de Xochitl Galvez le puedes decir promételes cinco mil pesos mensuales a todas las mujeres ahí, ok, está muy bien, pero oye, si yo fuera Xochitl Galvez lo primero que digo es ¿y cuántas mujeres son? ¿y cuánto dinero se requiere? Porque con estas cuentas mira, ni la mitad Manuel, ni dos mil quinientos pesos, bueno, vamos, ni mil pesos mensuales, ni mil pesos mensuales puedes aportar a cuarenta y dos millones de personas porque entonces requerirías cuarenta y dos mil millones de pesos mensuales y encima de eso quieres importar seiscientos mil millones de pesos de gasolinas. ¿Para quién trabaja Xochitl Galvez? ¿Para ExxonMobil? ¿Para Gulf? ¿Para Arco? ¿Trabaja para las gasolineras tejanas? Ah, ya se me estaba yendo porque se me fue el avión. Descubrí en Cadereyta que de los principales importadores de gasolina son las tiendas Oxxo. O sea, el negocio de los Oxxo donde tú vas a comprar chicles de los que pegas Xochitl Galvez donde puede, donde vas a comprar gancitos, Caribe Cooler, cervezas, o sea, esos negocios que por un lado con la reforma eléctrica nos quisieron vender la idea que se autoabastecen de energía eléctrica, lo que es totalmente falso, resulta ser que ellos son los principales importadores de gasolina. ¿De quién estamos hablando? De FEMSA y de quién? Del Diablo Fernández. Ahí están las refinerías, ahí está Ciudad Madero, no Tampico. Sí, sí, la de Tampico, hasta yo creo que los de Tampico se pusieron contentos, ¿no? Porque dijeron ¿cuándo? ¿de dónde acá? Es correcto. No sabe, no sabe, ni siquiera sabe dónde están situadas, ¿eh? Sí, doctor Valderas, que ahora hagamos el análisis, este fue un análisis técnico, hagamos un análisis político, ¿qué tanto va a pesar en el gremio petrolero, los obreros petroleros, que no es un sindicato, men, bueno, olvidémonos incluso del sindicato petrolero tal cual, los obreros petroleros, porque no todos los petroleros están afiliados al sindicato, es un gremio muy importante, doctor Valderas, es la fuerza trabajadora que todos los días se arriesga la vida en los pozos petroleros, el extraer petróleo está considerado como el segundo trabajo más peligroso del mundo y a mí me dio mucho gusto Ángel, el ver a varios trabajadores petroleros pues hacer sus videos y responderle a Xochitl Galvez, yo soy hijo de un obrero petrolero, ¿no? Y yo soy tabasqueño, pues es imposible que no me toque personalmente este tema de, oye, ¿cómo le vas a quitar a la gente su medio de vida, ¿no? Que en este caso las dos refinerías, ¿cuántos trabajadores serían despedidos por el simple hecho de cerrar las refinerías? Y hubo un dirigente allá en el norte del país, Esdras Romero, en donde justamente hace este siguiente video que me gustaría compartírselo a usted y a toda la audiencia que nos está viendo, pues para más o menos hacer el cálculo de cómo le va a costar políticamente esto a Galvez Ruiz. Vamos a ver, escuchar. Debo de comentarte que nuestra refinería madero consiste y trabaja con 30 plantas de proceso, incluyendo las torres de empramento. Somos una refinería que producimos productos ya terminados como son la gasolina magna, el Pemex diésel, combustóleo, coque, azufre líquido. Pero que retomando el tema que la señora expone de la contaminación, quiero comentarte que la refinería de Madero cada seis meses es auditada por una tercería sobre los gases de efecto invernadero, SOX, NOX y que hemos salido en todas estas auditorías, siempre dentro de los parámetros normales. Además, comentarte que la refinería de Madero tiene un plan de respuesta de emergencia ante cualquier eventualidad o escenario de riesgo que se pudiera presentar. Somos un centro de trabajo que aglutina a 3,700 trabajadores sindicalizados y alrededor de 250 trabajadores de confianza que es el personal técnico que elabora de manera conjunta con los trabajadores sindicalizados. La verdad que lamentamos profundamente los trabajadores petroleros tan digamos inexacta en sus datos que sus asesores le hacen llegar. Yo le quiero decir a la candidata que en la refinería Madero no producimos contaminación alguna. Quiero dejarle bien en claro, señora candidata, en la refinería Madero lo que producimos son riquezas para el país con seguridad y elevando los índices de productividad. No producimos contaminación, producimos la riqueza del país. Ángel Valderas, ¿qué estará opinando en estos momentos el gremio petrolero, todos los trabajadores petroleros ante esto? Porque uno como quiera lo puede ver desde el lado ciudadano, pero ¿cuántos mexicanos no estarán relacionados directa o indirectamente con Pemex? ¿Con algún familiar que trabaje en Pemex? Muchos mexicanos se han atendido gracias al seguro de Pemex, a los hospitales de Pemex, muchos niños mexicanos han ido a escuelas construidas por Pemex. ¿Cuál va a ser el costo, Ángel? Mira, pues que se pongan las pilas los trabajadores petroleros porque es una de las principales amenazas. Mira, yo coincido, Manuel, con gran parte de los comentarios que estoy leyendo en el chat, porque en realidad dicen que la señora puede prometer lo que sea porque no va a ganar. Y también otro comentario muy interesante es que promete cosas que no va a poder cumplir y por eso ni siquiera le interesa ver si es viable. O sea, más bien vemos a una candidata desesperada que en un lado dice una cosa, en otro lado dice otra cosa. Parece ser, parece ser que no piensa lo que dice. Pero aún así, yo estoy seguro que la señora no va a ganar, va a ganar la doctora Claudia Sheinbaum, pero aún así tenemos que desmontar sus mentiras porque no es ella, es el PRIAN, así como los datos que di de los jóvenes del PRI y la demagogia del PAN, son tan cínicos, Manuel, tan cínicos, que ni uno solo de sus diputados, ni uno solo votó a favor de que los programas sociales se convirtieran en constitucionales, ni un solo diputado del PAN. Y andan diciendo que ellos los pusieron y luego sale Marco Cortés a decir que fue Vicente Fox el que puso los programas de adultos mayores cuando vimos en una entrevista en Latinus a Vicente Fox hablar de manera peyorativa de los adultos mayores diciendo, como dice Xochitl, pónganse a trabajar huevones. Creo que nuestro papel es exhibirlos como lo que son, son unos mentirosos. Y si me das chance de compartirte una pantalla que ya está lista, exacto, mira, nada más para lo que dijo ahorita el trabajador petrolero. Estos datos que te estoy presentando, Manuel, son resultados del monitoreo de la refinería de Cadereyta. Puedes ver, en este caso se trata del dióxido de azufre, lo que aparece arriba en líneas punteadas son los límites máximos permisibles y lo que se ve en la línea continua es la medición. Entonces, si ves en verde el dióxido de azufre está por debajo y si ves dióxido de azufre ocho horas, veinticuatro horas, están por abajo de los límites, pero no nada más es el dióxido de azufre, son las partículas, son el ozono, es el monóxido de carbono, es el dióxido de nitrógeno y ya le paro porque de estas gráficas tengo muchas. O sea, el dato mata relato. La señora no sabe de lo que está hablando, no sabe ni siquiera de qué contaminantes habla, no sabe nada de vientos dominantes, no sabe nada de intermitencia de la energía solar y de la energía eólica porque pretende sustituirla. La oí que decía que cierra las refinerías y va a abrir plantas de cogeneración es una tontería, las plantas de cogeneración es para generar energía eléctrica, no fertilizantes, no plástico, no queroseno, no gasolinas, no diésel, o sea, anda perdida como si se le hubieran enchufado los cables de por aquí y por acá. Yo dudo, cada vez me convenzo más que la señora no tiene formación de ingeniera, que la UNAM hace mal en validar un título de un informe técnico que copió y bueno, pues ya están ya están advertidas las familias de petroleros porque no nada más son las refinerías. El trabajador petrolero que señalaste habló de 3.500 trabajadores en la refinería que estaríamos hablando de 3.500 empleos directos habló como de 500 eventuales más estaríamos hablando de 4.000 por refinería pero a eso tienes que agregar Manuel todos los empleos indirectos que son muchísimos las acererías los equipos el mantenimiento hay toda una serie de empresas alrededor de una refinería que se verían afectadas y que también perderían su empleo pero mira en esencia coincido coincido la señora da este tipo de tonterías porque sabe que no va a ganar no va a ganar pero aún así nuestro papel es ver qué tan perversos son y por qué no tiene autocrítica que nos diga los partidos que la están promoviendo en seis sexenios cuántas refinerías construyeron y todavía nos debe la señora una explicación de qué hicieron los gobiernos del pan con los excedentes petroleros que recibieron en su sexenio porque no construyeron ninguna gran obra es muy fácil Manuel destruir terriblemente más complejo construir la ignorancia de la señora es tal que ni siquiera sabe ni siquiera tiene la mínima idea de que para construir una refinería del tamaño de dos bocas se requieren entre cuatro y cinco años y la señora también no tiene ni la mínima idea de que en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo una refinería empieza a producir inmediatamente después de haberla terminado se llevan entre seis meses un año año y medio las refinerías se construyen por etapas comienzan produciendo una determinada cantidad de combustible mientras están en operación se desarrolla una segunda etapa de todo esto no tiene ni la mínima idea ella vive de un dogma se cree ingeniera dice que es chingona pero pero no no se no se entiende chingón en qué porque lo que nos está exhibiendo es que pareciera como un chivo en cristalería no que se meten y rompen todo entonces vamos a seguir viendo esta campaña a mí sí me recuerda un poco como comediante una comediante que va a contar chistes no como como estas propuestas se ve que no no tiene no tiene un proyecto de nación aunque de manera implícita si nos está diciendo que en el caso del sector energético ella privilegiería a los intereses extranjeros yo nada más quisiera ver Manuel que se cierren las refinerías y el señor Greg Abbott diga no les vendo gasolina de dónde va a sacar la señora gasolina porque aquí deberían ser preocupados Manuel no solamente los trabajadores petroleros todos los usuarios del transporte público y todos los que usan un vehículo privado Manuel a nivel internacional más del 90 90% de la energía requerida para el transporte de personas y mercancías es con gasolina si dicen más del 90% y aparte le va a pegar a la industria o sea a los industriales les va a pegar ahí está la industria alemana de rodillas porque se les acabó el gas ruso barato y hoy tienen que adquirir un gas caro que llega desde texas y los que están contentísimos pues son los petroleros texanos es exxonmobil es gulf es arco entonces pareciera ser que xochitl galvez pues está muy contenta de trabajar para intereses extranjeros se exhibe como lo que es y de andar pegando chicles a diestra y siniestra doctor ángel valderas yo le agradezco mucho que nos vuelva a acompañar tan pronto lo siento es que de repente yo no tenía la más remota idea de que xochitl el fin de semana iba a decir algo como cerrar las dos refinerías y dije chin acabamos de entrevistar al doctor bueno hay que invitarlo nuevamente yo le agradezco mucho no le invites a tu estudio porque te va a pegar un chicle ahí en el micrófono me queda claro me queda claro me queda claro es que si lo hizo de hecho adriana nos hace el favor de ponerlo en cámara lenta ahí va vámonos lo toma y esta vez ni modo que diga que es una pastilla va a decir que es una pastilla no 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 y órale a pegarlo a pegarlo ahí en el pobre están que culpa tenían los los empresarios de ser mancillados sus negocios con un chicle bueno pues ahí está doctor le agradezco mucho mucho cariño como siempre no solamente de nuestra parte sino también de la audiencia que lo quiere y lo aprecia bastante ¿dónde lo podemos encontrar en redes doctor? saludos voy a reactivar ya mi canal de youtube ángel valderas youtube en x y en facebook ahí ahí ando y bueno cuando me invitan también por ahí ando pero básicamente es ángel valderas en x en youtube y en facebook ahí estamos al pendiente y en contacto doctor cuídese mucho saludos